Oración para combatir y sanar la depresión. En el nombre de Jesús, reprendo la depresión. Que se vaya esa tristeza, que se vaya ese desánimo, por el poderoso nombre de Jesús. Que ahora venga ese fuego del Espíritu Santo, quemando esa tristeza y transformándolo en gozo, paz, alegría. Padre bendito, tú eres poderoso. Padre celestial, lo que tú dices se hace. Por el poderoso nombre de Jesús, por la intercesión de la Virgen Santísima, que en este momento todos los que sufren de depresión se sanen. Padre bendito, que en este momento todo el que está desanimado, que está triste, que está enfermo, que se levante, que se sane, que se libere, porque ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Y en el nombre de Jesucristo, se va, se va, se va esa depresión, se va esa tristeza, se va ese desánimo. Llega la alegría de Dios, llega el gozo del Espíritu Santo, llega la paz de nuestro Señor Jesucristo. Te declaro libre, te declaro sano, de toda depresión, en el nombre de Jesús y la Virgen María. Amén. Amén.